Y nos sigue acompañando al Señor de manera formidable y amable, siempre iluminándonos con su palabra de luz y de alegría. Hoy nos regala el Evangelio de San Lucas capítulo 21, de los versículos 29 a 33. Ya saben ustedes que el Evangelio en el cual meditamos es el mismo que en todos los templos y en todas las celebraciones eucarísticas se tiene según el orden, el orden de la Iglesia para las lecturas bíblicas, que son una seguidilla que nos van formando en nuestra fe. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fíjese en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes, les basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos cuenta la historia que una mujer llamada Catalina, Catalina de Alejandría, pues porque vivía en Alejandría, era una chica, pues, joven, graciosa, muy dedicada realmente a las cosas de Dios. Y hay un escrito pequeño que yo quisiera leerlo, que nos dice, Conoce al verdadero Dios eterno e infinito. Por él apareció el universo y los reyes reinan. Él bajó a la tierra y se hizo hombre para nuestra salvación. Ella existió por allá en el siglo III y murió mártir, precisamente por confesar esta realidad, por creer en Jesucristo, en su palabra salvadora. Porque como dice el Evangelio, sus palabras no pasarán. Sus palabras serán siempre llenas de amor y de gracia. Sus palabras resuenan con ecos eternos. Sus palabras son realmente rayos de eternidad. Sus palabras son enlace entre el cielo y la tierra. Sus palabras son como cantos que llegan del cielo y se hacen para nosotros vida diaria a través de la encarnación de Jesús. Por eso ella también habla de la encarnación de Jesús. Es decir, Jesucristo en la tierra es palabra viva de Dios. Creer en Él es tener realmente vida y salvación. Alegría, ¿verdad? ¡Qué gran bien es creer en Jesucristo! ¡Qué don inmenso es estar con Él, seguirlo! Ojalá que como Catalina de Alejandría, aquella joven que dio su vida a Martí con tal de seguir creyendo en Jesús y recibir reino eterno, nosotros también seamos fieles. Sigamos adelante. Sí, viviendo en la felicidad de la fe. Porque, como les decía, su palabra, ¿no te parece? Son como notas que se añaden a un pliego para ponerles la música que nosotros debemos interpretar a través de la alabanza, la oración, el gozo de cada día. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.